¡Gracias por ver el video! Hola, ¿cómo estás? Hola, misita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, a mí me gustaría saber si tú llegases en otra vida a ser una mascotita, ¿qué mascotita te correspondería a ti? Mascota. Pues no sé, sería tal vez un perrito. ¿Por qué? Pues no sé, tienen una vida bonita, ¿no? Comen, duermen y pues... Juegan. Juelan. Y no hacen nada. No, está bien, me gusta, me gusta. Guillermo. Oye, amigo, pues aquí mi compañera, como lo puedes ver, es muy alegre, pero de repente como que de volada explota. De hecho, hasta Jeff el otro día dijo, ay, es como que la payasita diabólica, o sea... Ay, qué cierto. No, sí, o sea, eres enojona, eres enojona. ¿Tú sí aguantas así los cambios de carácter tan drásticos? Pues, mira, no es que no aguante, simplemente, digo, de igual forma, si se molestara por cualquier cosa, pues trataría de hacerla reír en todo momento, para que, pues, no se molestara. Karina. Karina. Giovanni, a nuestra querida Musita, su expareja de hace tres meses, le dijo, ahorita vengo, voy a un funeral, y se fue y nunca regresó, con todo y sus 10 mil pesos. Juntala, Arturo. Bueno, ¿tú qué harías? Le dices, ahorita vengo, voy por unos dulces a la tienda y ya no regresa. Pues, tal vez tardaría, pero porque no fui nada más por dulces, sino por unas rosas. Ah, con todo y su dinero. Norbert. Mi pregunta es para el flechado. ¿A ti te gustaría ser compartido? No, creo que no. Bueno, lo digo porque Musita ahí anda muy coqueta con un ex flechado. Ah, ¿con quién? ¿Con quién? Mira, bueno, no es aparte, pues, creo que ahorita el presente de ella soy yo, acabo de llegar y... Norbert, ¿con quién? ¿Tienes pruebas? Norbert. Norbert, ¿tienes pruebas? ¿Cuándo? Preséntalas a la producción. Ok. Por favor. ¿Con quién, Musita? No, ya no sé. ¿Con quién te vieron coqueteando? ¿Con quién? ¿Lo digo? Sí. Con Lalo. Ah, ese ya se lo quería robar. Ya se lo quería robar. Bueno, que muestre las pruebas. Muy bien. De lo que está diciendo. Sí. ¿En el público pregunta? Hola. Mi pregunta es para Musita. Hola. ¿Estarías... Perdón. Este, nosotros no te conocemos sin maquillaje. ¿Estarías dispuesta a venir sin maquillaje para que el público te conozca verdaderamente? Musita, ¿por qué te queremos conocer sin maquillaje? Así eres guapa, yo creo sin maquillaje eres mucho más. No, hombre, ¿no? No, bueno, fuera, ¿no? Soy como 15 veces más fea. Pero aquí te vimos sin el maquillaje de payasita. Entraste como Mónica, Musita. Sí, ya habían visto que desde el primer portal vine de Mónica y pues ahí pueden ver el video, ¿ah? Pero te queremos conocer, a lo mejor te encontramos en la calle y no te conocemos. No, no, aquí está bien, aquí está bien. Muchas gracias. ¿El público que dice el público la quiere conocer? ¿Qué tal organizando ya el público y todo? No, no. Muchas gracias. Oye, hermano, ¿tú no venías con tu novia hace rato en el metro? ¿Perdón? ¿Tú no venías con tu novia hace rato en el metro? Ah, mira. ¿Tu novia no tiene cabello negro? No. Ah, mira. No, qué casualidad, porque venían hasta con la misma playera del mismo color vino. El cabello negro. Y la estabas abrazando. Ah, sí, claro. Venían a Nesagualpilli. ¿Quién era? Giovanni. Sí, de hecho, yo te vi a ti y no era mi novia, es mi amiga, está en el público. Ay, es mi prima, ¿no? A ver que se ponga de pie, ¿quién venía con Giovanni? A mí, es para ti, para ti. ¿Tú venías con Giovanni? Pero no tiene cabello negro, lo tiene pelirrojo. No lo tiene negro. Venían así. Estaban así. A ver, sí venías con Giovanni en el metro. ¿Son novios? No. ¿Son novios? No. ¿Qué son? Amigos. Amigos. De hecho, Carmen. Yo los estaba viendo y así no se abrazó una amiga, o sea, venían así. Y casi saltas en esa. No, de hecho, no es cierto. No es cierto, mira. A ver, Giovanni. Yo la encontré afuera, aquí afuera, ella venía enfrente de nosotros y le dije incluso a ella. Yo venía atrás de ustedes desde Tasqueña. Ajá, por eso, de hecho, te bajaste. O sea, es que no es mi novia. Te traigas a tu novia cuando vienes a un portal, ¿qué es cariño? Pero es que no es mi novia. O sea, te lo está diciendo ella, no es mi novia. ¿Para qué la traigo? ¿Y por qué la agarras así? ¿Pero cómo la agarré? No, no es mi novio. Es que no es mi novia. O sea, mira, Carmen. O sea, son amigos cariñosos. No, 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 no. Mira, yo tengo varios años ya de conocerla a ella, demasiados. Lo que, a lo que se refiere ella. Pero la venías protegiendo, ¿cómo qué? ¿Mande? La venías protegiendo. No, no la vayas a saltar. A ver, pónganse de pie. Vamos a levantar este portal. Y nada más para que tomes tu decisión, Musita. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Es que nuestros amorosos son nuestros amorosos como detectives. A todos, vean. Musita. Musita. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a creer en lo que dicen? ¿No? ¿Te vas a dar la oportunidad? ¿Qué va a pasar? Ay. Es que en serio no es verdad lo que está diciendo la chica. Yo la vi, pero no fue así como lo está mencionando. Aquí está la incriminada y está diciendo que no es cierto. ¿Qué va a pasar? Estoy entre la espada y la pared. Pero tienes que decidir, entonces dinos. Ok, mira. Muy bien, mira. Vamos a ver. Musita, ándale. Ahí voy, ahí voy. Espera, espera. Si te doy una cita, me enseñas tu celular para ver si no tienen fotos besándose. Lo puedes revisar sin problemas. ¿Lo puedes revisar? No, bueno. ¿Seguro? No tiene problemas, sí. ¿Me lo dejas desde ahorita? Mi reina, yo quisiera decirte algo. De verdad que si haces que él te niegue como novia que eres, que mal, de verdad. Pero estás asegurado. Es que porque estás asegurando algo que tú no viste. Hermano, es que tú no lo viste. Sí, me vio la chica, pero tú no me viste. ¿Cómo que no te vi? ¿Cómo tú me estás diciendo que no te vi? Estaban así. ¿Qué no es? Ay, hermano. Vamos, vamos. A ver, con quién te voy a dar. A ver, a ver, a ver, a ver, ya, 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 amorosos. Sí, dejemos que Musita nos diga, por favor. Es que, bueno. Musita. Mira, la decisión es tuya. Yo lo único que te voy a decir plenamente es que... Amorosos, pueden guardar sí. Tal vez a sus amigos. Gracias. Pues como tal te van a defender, ¿no? Pero realmente, ¿tú crees que yo la tendría ahí si fuera mi novia? Pues aquí ha pasado cada cosa, que yo creo que sí. Entonces, mira. Musita, ¿qué va a pasar? Sí o no. Sí, vamos a hacer una cita, pero me dejas tu cel para verlo. Claro. Vamos. Tenemos una sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. Yo lo único que te quiero pedir, Giovanni, es que por ningún motivo le prestes tu celular a Musita Porque esta no es la manera de comenzar una relación Si ella acepta tener un portal contigo, lo está aceptando, brindándote la confianza y dándote como este voto No tienes que demostrar absolutamente nada Si bien es cierto, tú estás aquí comentando y diciendo que vienes por ella Es nuestro deber creerte y ella también, si está aceptando contigo, hará lo que tenga que hacer en la cita Pero nada de celulares y nada de revisar Güerita, amor, yo veo Musita que estás manejando una energía un poco complicada Y cuando estás iniciando una situación con alguien, desde la duda, desde el temor Ya estás decretando algo que mal lo va a pasar Ten mucho cuidado con eso, por favor Bueno, pues entonces, vámonos muchachos A ver, a ver, a ver, Musita, tú estás aceptando una cita con Giovanni Sí Pero creo que es importante que tú y Giovanni, antes de que se vayan de cita, veas lo siguiente Ya empezamos mal Ahí estás Incluso para la gente que quería verla sin maquillaje Así es, Musita Ahí está, sin maquillaje ¿Qué pasó ahí? ¿Esto cuándo fue? Eso fue hace dos semanas ¿Sí? Y es el primo de una compañera de amiga mía Y fuimos a una fiesta Y no hubo nada Simplemente estamos platicando Nos llevamos muy bien Pero nada más Y puede venir mi amiga a corroborar eso Corroborar Corroborar Hasta nerviosa se puso Miriam Cervantes Bueno, aquí es indudable que en la cercanía de los cuerpos Vemos qué tanta cercanía emocional hay entre las personas A veces aunque queramos negarlo, aprovechando por ahí Giovanni Esta cercanía nos está hablando de que hay algo más Entonces, siempre cuando decimos Es que no es mi novia Como no le he pedido porque no le he dicho Entonces le quitamos valor a esas cosas Sin embargo, sí podemos acercarnos Sí podemos estar juntos Y algo muy importante también Cuando tragamos saliva Es para los dos Quiere decir que nos estamos tragando una verdad Antes de poder comentar que no es cierto O que no es importante Nuestro cuerpo habla por sí solo Entonces nos está diciendo lo contrario De lo que sus palabras ahorita nos quieren convencer Muy bien, pues bueno Creo que tendrán muchas cosas que platicar en esa cita Y aclararse unas cuantas cosas Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba Y suscribirte No olvides activar las notificaciones Para no perderte ningún detalle No olvides activar las notificaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!